La violencia machista es aquella que se ejerce mediante toda acción u omisión dentro del marco de una relación desigual de poder que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado afecta tu vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y por el hecho de ser o sentirte como una mujer ¿Sabías que cada 29 horas se produce un femicidio en Argentina? ¿Y que casi el 50% de las víctimas tiene entre 21 y 40 años? ¿Y que más del 60% de los femicidios son cometidos por pareja o exparejas? ¿Y que Argentina ocupa el puesto 111 en el ranking de la igualdad entre varones y mujeres en relación a la participación económica y de oportunidades? ¿Y que en nuestro país las mujeres ganan en promedio un 28% o menos que los varones? ¿Y que en lo que respecta a los trabajadores y a las trabajadoras informales la brecha se amplía en un 39%? ¿Y que en Argentina el 76% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados lo realizan las mujeres? ¿Y que el 10% de la población con menores ingresos del país está constituido mayoritariamente por mujeres? ¿Y que en cambio en el 10% de la población con mayores ingresos las mujeres representan solo el 37%? ¿Que en promedio las mujeres solo firman el 15% de las notas de opinión de los medios argentinos? ¿Que en la historia argentina hay más ministros, llamado Juan, que mujeres ministras? Y nosotros, los que le damos vida a Racing todos los días junto a cientos de compañeras queremos un mundo con hombres en serio